Bueno, ayer regresó al país Michelle Bachelet y uno de los temas más comentados del día fue que no estuvieron junto a ella los políticos, los presidentes de partidos, los parlamentarios, se rodeó más bien de un grupo de figuras jóvenes, muchas de ellas mujeres. Una de las que estuvo más cerca y de Bachelet en la llegada del aeropuerto y que es parte de estos nuevos rostros de la campaña es nuestra invitada de hoy en CNN Prime, Nicole Garrido, Secretaria General de las Juventudes del PPD. Nicole, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo los invitan a ti personalmente a participar en la llegada de Michelle Bachelet? Porque yo participo en la red nacional de mujeres que es la Red MU, que es una institución pluralista, autónoma, que apoya Dialoga, que es una red a nivel nacional donde muchas mujeres se reúnen, Dialoga principalmente lo que hace es apoyo de foros, seminarios. De hecho, el año pasado hizo también escuelas para concejales y sobre todo el apoyo del discurso de género, las mujeres y sobre todo las candidatas o las concejales actuales. Nos falta tener ese discurso de género y bueno, soy parte de esa red. También tiene que decir que soy una de las más jóvenes, conjunto Alejandra. Entonces, eso fue Alejandra que veo. La vicepresidenta de la Juventud PES. La vicepresidenta. Perfecto. Entonces, eso fue la razón de participar porque soy parte de esa red. ¿Están solo para la foto o van a tener algún rol en la campaña? Eso se tiene que analizar, discutir durante, en términos partidarios, cuando Jaime Quintana, junto a su mesa, la próxima semana se reúne con nuestra candidata. Y ahí, obviamente, mi intención es como secretaria general y como también la mesa de la Junta del PPD, tenemos toda la intención y todas las ganas de ser parte de la campaña de nuestra candidata. Pero concretamente, Michelle Bachelet le ha pedido a los partidos políticos que le entreguen nombres de personas jóvenes que puedan ser parte de su campaña. ¿Esa es la mecánica? Nuestro partido, por lo menos, directamente a nuestro partido todavía no. Nosotros, sí, como partido, estamos formando una red de jóvenes líderes donde nuestra juventud está a cargo de buscar esa red de profesionales. Entonces, va a depender de las conversaciones y, como te dije, dependiendo de toda la intención de nosotros. Mucha gente se pregunta con quiénes va a gobernar Michelle Bachelet. Si va a ser con los políticos más conocidos de la concertación o va a ser con nuevas generaciones. Yo creo que tiene que ser con ambas porque la experiencia es súper necesaria y eso hay que entenderlo para la institucionalidad de la democracia. Pero también es súper necesario los nuevos rostros, la oxigenación y entonces tiene que tener una mezcla. Y es súper necesario para legitimar la democracia, para legitimar un gobierno, como ya muy bien lo he dicho, de una nueva mayoría política y social. Tú tenés 25 años. Durante la Revolución Pingüina estabas en cuarto medio. Cuarto medio. ¿Fuiste parte de esa revuelta estudiantil? Mira, yo, bueno, tengo 24, iba en cuarto medio y yo fui becada en un colegio privado. Entonces participé dentro de mi, de hecho era parte del centro de alumnos, lo movilizamos dentro de los colegios privados, dentro de lo que se podía hacer desde entonces. ¿Quedaste defraudada con Michelle Bachelet como la gran mayoría de los líderes y de los estudiantes que participaron en ese movimiento? Yo creo que no, porque yo entiendo la política de que las cosas lamentablemente en cuatro años no se puede hacer mucho. Sí, porque hay que tener dos cosas. Una cosa, podemos gobernar con Beto y eso ahí hay un súper presidente y presidencialismo. Por ende, siempre necesitamos la mayoría para gobernar. En ese entonces no teníamos mayoría, no teníamos cuatro séptimos, entonces es súper difícil. Es decir, obvio, uno también se decepciona, uno siempre quiere un gobierno que esté pro con el movimiento estudiantil. Yo puedo decir, estoy endeudada con el crédito Corfo, estoy endeudada también con el crédito de Valder Estado. Obviamente siento que en ese momento el gobierno no hizo lo posible. Pudo haber hecho mucho más y ahí fue el error de no hacer lo suficiente. ¿Y por qué crees que esa Michelle Bachelet que como presidenta no hizo todo lo posible por la educación, ahora sí podría hacerlo la misma persona si tiene una nueva oportunidad en el gobierno? Porque viene, estuvo cuatro años trabajando en una organización donde la forma de trabajo es totalmente distinta. No sé si tú sabes, pero la ONU trabaja mucho con la sociedad civil, los temas también, muy ciudadanos. De hecho hoy día se está construyendo la agenda post-2015, donde soy parte de una plataforma de jóvenes y donde estamos dialogando a través de plataformas y dando propuestas por una agenda post-2015. Entonces la ONU trabaja con la sociedad civil, trabaja con la ciudadanía, pero también trabaja con los estados, que eso es lo más estático, lo más institucional. Entonces cuando viene una candidata totalmente permeada de nueva forma de trabajo, obviamente va a venir distinta. Pero una presidenta no puede gobernar sola, también necesita un parlamento que pueda relatar ese relato que ella quiere tener o el relato que quiere construir esa nueva mayoría. Que por lo menos nuestro partido político, que el PPD, ha tratado de consolidar hace más de un año trabajando localmente a través de un programa. Pero lo más probable es que si Michelle Bachelet llegara a ganar las elecciones, de todas maneras, no tendría esos quórums en el Congreso para cometer grandes reformas. ¿Por qué esto se habría de hacer distinto de lo que pasó? Eso se tiene que ver en la elección en octubre, hoy día el voto es voluntario, el escenario es totalmente distinto. Obviamente no se va a doblar en todas partes, pero el escenario es distinto. Tú ves la aprobación, uno ve la encuesta Ixo de la Portales, está marcando un 47.5%, en la encuesta CEP vi que está marcando un 49%, entonces ya tiene una mayoría ciudadana. Entonces eso también, nuestra lucha partidaria tiene que ver que esa mayoría también se lo permea en los partidos políticos y para obtener los cuatro séptimos para hacer la reforma. Algunos temas programáticos, ¿estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Obvio. ¿Y con el aborto? Obvio. ¿Con la Asamblea Constituyente para una nueva constitución? También, sí. ¿Y con la educación gratuita? Exacto, sí. Estando de acuerdo con todo eso, ¿por qué no apoyas candidaturas que sí están con todo ese programa, como por ejemplo la de Marco Enrique Sobinami o la de José Antonio Gómez, y estás apoyando una candidatura de la Bachelet que no sabemos para nada si va a estar de acuerdo con estos cuatro puntos que te mencioné? Por lo mismo, porque el programa de Michelle Bachelet todavía no se está armando, recién se está discutiendo. Nosotros recién como partido también lo analizamos y nuestro partido está a favor de la educación gratuita, también está a favor de la votación de la prensa. Finalmente, Bachelet no está de acuerdo con ninguna de estas cosas, no propone matrimonio homosexual, no propone despenalización del aborto, no propone educación gratuita ni asamblea constituyente. ¿La vas a apoyar de todas maneras? Creo que sería crítica también de que por qué mi partido está apoyando a una candidata. Y yo creo que también tenemos que entender de que ella, y es más, yo creo que ella viene mucho más progresista que los partidos políticos. De hecho, me preocupa que algunos partidos de la oposición puedan ser un poco más conservadores a la propuesta que ella viene. Nicole Garrido, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNNP. Gracias.